¡Hola chicos de hoy! ¡Makimaki de Stambel Guys! Mirad, estamos en la beta, estamos en la beta Y hoy tenemos una misión chicos Voy a darle una sorpresa a un sub... ¡Aaah! Mirad, 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 mirad Tiene amigos, ya tengo amigos aquí en la beta Makimakis, 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 Makimakis Y hay uno que está conectado Makimakilu, Makimakilu está conectado Mirad, Makimaki Es un estratonauta ¡Uuuuh! El estratonauta de oro Que me costó a mí conseguir un montón con su pistola Y todo Así que voy a meterme en una partida Voy a hacer un grupo, 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 grupo Y de partida personalizada De uno contra uno Dos jugadores, dos jugadores Y... No, no, dos, no Voy a poner más porque si no, igual no me deja Igual no me deja La partida está a punto de empezar Ahora ¡Uuuuh! Makimaki me ha invitado Pero si quería invitarlo yo ¿Cómo ha sido eso? Si yo quería invitarlo ¿Cómo? Unirse a grupo No, 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 no puedo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Makimakilu! Yo quería unirte a ti conmigo A ver, grupo, 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 grupo ¿Cómo lo puedo matar? No, aquí No, no, no No lo puedo matar, ¿no? Sí, partida personalizada Vale, tengo que crearla Vale Voy a poner aquí solo Vamos a poner solo Solo, 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 solo Vamos a poner solo partidas guapas, guapas De eliminación Solo eliminaciones Esta, esta, esta Vale, vale Los láseres Los láseres Estos, las bombas Vale, perfecto Me gustan las de eliminación Solo eliminación Aquí solo eliminación Este no Este no, solo eliminación Aceptar Y aquí también Eliminar todo Solo eliminación Vale, aceptar Vamos a crear el grupo Y vamos a invitarle a este A este Este, este Invitar Invitar a Maki Maki ¡Uh! Estamos invitando A Maki Maki Lu A jugar con nosotros, chicos A aceptar la invitación O no aceptar la invitación Alguien sabe si aceptar la invitación O no No lo sabemos Este tío es peligroso Invitar Volver a invitar Volver a invitar En 2 1 Pero es que igual está en una partida, eh Igual está en medio de una partida, eh Quiero hacer partidas contra ti Maki Maki Lu Miran a salir aquí, chicos En la nueva versión Que harán aquí todos tus amigos Que tengas agregados Todos los amigos que tengas ¡Uh! Está aquí Maki Maki Lu Vale, vamos a jugar, chicos Vamos a jugar Yo soy la banana de oro Hay que saber quién es Maki Maki Lu No sabemos quién es ¡Uh! No sé si tengo los nombres puestos, eh Igual los tengo quitados, eh No lo sé, eh Si los tengo quitados No sabemos quién es, eh Maki 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 Me enfrento a Maki Maki Lu Le doy la sorpresa A un sub Y juego con él ¡Buah! Cuando se vea en el vídeo Va a flipar En colores Me gusta mucho poder jugar con vosotros, chicos Y que seáis de fácil Pero me gustaría hablar con vosotros, eh Tengo que hacer algo de un Discord ¿Alguien sabe cómo puedo hacer un Discord Para que cuando yo juegue con gente Pueda jugar con ellos? ¿O qué? ¿O no? Tengo que preguntarle a Teguendo ¿Cómo se hace? ¿Tengo nombres o no tengo nombres? ¿Tengo nombres o no? No tengo nombres No tengo nombres ¿Dónde está Maki Maki Blue? ¡Ah, míralo! ¡Está aquí! ¡Está aquí Maki Maki Blue! ¡Hola Maki Maki Blue! ¡Ven aquí! ¡Que te doy un abrazo! ¡Ah! ¡Que nos morimos! ¡Que nos morimos! ¡No! ¡Lo he tirado! ¡Lo he tirado! ¡No! ¡Maki Maki Blue! ¡Amigo! ¡Me voy contigo! ¡Me voy contigo! ¡No pasa nada! Lo he tirado sin querer Lo he tirado sin querer Vale, vale, vale Perdón, perdón, perdón Perdón Maki Maki Perdón Maki Maki Espera que te vuelvo a invitar Te vuelvo a invitar Vale Grupo Partida personalizada Y... Crea el grupo Vale, te vuelvo a invitar Maki Maki No te preocupes Invitar Vale, te he invitado Te he invitado Te he invitado Perdóname, perdóname amigo Que te he tirado Te he tirado Lo invito a jugar conmigo Y va ilotido del precipicio Vale, vale, vale Estamos aquí Vale, vamos allá Vamos allá chicos Maki Maki Blue es el extraterrestre El estratonauta de oro Yo soy el banano de oro Banano dorado Daurad Durad El golden banano Buenísimo El banano de oro De oro Banano ¿Cómo es? ¿En italiano como sería? El bananino de oro De orino El bananino ori... Orino no El bananino de oro Di oro Orito Oh Vamos allá Maki Maki Blue Hola, yo brillo un montón Mira, mira Está ahí Maki Maki Blue Está ahí Maki Maki Blue Está ahí Es un... Es ese de aquí Miradlo Miradlo chicos Está ahí Es ese de aquí Este de aquí es él Sí GG Maki Maki Blue Te voy a dar un abrazo Que vas a flipar Sí Hemos llegado a la final amigo Hemos llegado a la final Concéntrate Concéntrate Vale, vale, vale Te expliques Te estamos siguiendo Te estamos siguiendo Maki Maki Blue Te estamos viendo ahí Todo el rato Vamos a tirar una banana Ayer Si alguien se resbala Oh, se ha resbalado un esqueleto El esqueleto se ha resbalado Esqueleto resbaloso Esqueleto resbal... Oh no Ha caído el agua la banana Oh mira Las bananas flotan chicos Las pellejos de banana Las pellejos de banana Son flotadores Tiene una ahí Oh, vale Buena, buena, buena Está mal Sí, uy Maki Maki Blue Está clasificado chicos Está clasificado Vamos allá Miradlo Está ahí al lado mío Me encanta jugar con subs Me gusta mucho Pero quiero oídos Quiero oír vuestras botes Quiero hablar con vosotros Vale Maki Maki Blue Hemos llegado a la final Maki Maki Blue No te despistes Hemos llegado a la final Que tengo un caballero ahí Enganchado Me falta el puño por eso No tengo puño Ven por aquí amigo Ven por aquí amigo Ven por aquí amigo No, yo quería hacer un abrazo Y tirarlo Vale, vale Payaso Uy, uy, uy Ven aquí Payaso Payaso, payaso, payaso Payaso, payaso Adiós payaso Ah, no ha caído No ha caído el payaso Oye, está diferente Está diferente Las plataformas ¿No? ¿O qué? ¿O me lo parece a mí? Ven, ven, ven ¡Adiós! Esqueleto Lo siento amigo Solo podemos quedar Maki Maki Blue Y yo Dale a ese Dale un puño Maki 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 Blue Uy, ahí nos subimos Hay que ir por aquí Hay que ir por aquí Por aquí, por aquí Vale, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Vale, vale Tengo que coger a este Y tengo que tirarlo Tíralo, 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 tíralo Adiós Clasificado Lo siento amigo Tengo que ordenarme los gestos ahora Maki Maki Blue Estamos ahí en la gran final A ver si quedamos los dos Hasta el final Chicos, molaría mucho Ganar con Maki Maki Blue Todo el rato Las finales Uy, está difícil Porque esta Esta no se puede elegir Esta yo no puedo No puedo ayudarle Ni puedo hacer nada Yo le he querido ayudar Para que se clasificara Pero a partir de aquí Ya no puedo hacer nada Yo tengo que ir por aquí Haciendo mi partida Maki Maki Blue Espero que no te elimines Espero que llegues a la final Y que ganes tú Si llegamos a la final Los dos Me dejo ganar O sea, no me dejo ganar No, me tiro para abajo Para que gane él ¿Dónde está? ¿Ya se ha caído? Ah, no, está ahí arriba Vale, vale Es bueno, es bueno, eh Es bueno, eh Es buenísimo Míralo, mira, está ahí arriba Está ahí, mira, mira Está ahí Ay, 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 que me caigo Míralo, ahí está Maki Maki Blue, amigo Pum, pum Pum, ahí no voy Que luego si no lo puedo volver Vale, vamos por aquí Vamos por ahí Hay que gastarlas todas Hay que gastarlas todas Maki 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 Blue Maki Maki Blue No Maki Maki Blue No, Maki Maki Blue Maki Maki Blue Ay, 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 que me caigo Una Dos Tres Cuatro Solo quedamos él y yo, chicos Solo quedamos él y yo Vale, buenísima Buenísima, Maki Maki Eres buenísimo Eres buenísimo, amigo Oh, me está encerrando Me está encerrando Me ha encerrado Me ha encerrado Oh Sí he encerrado Estamos aquí Ay, 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 ay Es que me he caído por el hoyo No Me he caído por el agujero No puede ser Me va a ganar, eh Es buenísimo Me ha chocado el mal agujero Bueno, no sé si me ha hecho caerme él O me he caído yo Pero me he caído el agujero Mira, es que el agujero ese Este mendícola Este mendícola el agujero, eh Me tenía que hacer una banana Para hacer el balón, ¿os qué? No, 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 no Hay que hacerlo bien No hay que ser tramposeros No hay que ser hackers Como nuestro hermanito Tequendo Que es un malvadoso Y pum, vale Y pum, vale ¿Dónde está Maki Maki? ¿Dónde está? ¿Está arriba todavía, o qué? Claro, está arriba él Claro, él tiene arriba un montón de fichas todavía, eh Vale, vale, vale Bueno, vamos a gastar estas aquí Cuando caiga va a caer, eh Uy, no, no No puedo ver más nada de arriba Creo que debería vaciarle Por ahí, por este lado, ¿no? Para que quede por abajo ¡Ay, ay, ay, ay! Que me caigo Madre mía, es la partida más larga del mundo, chicos ¡La partida más larga del mundo! Está ahí, está encima mío Míralo, está encima mío Está encima mío Te voy a gastar estas Te vas a caer Te vas a caer, amigo Te vas a caer No te va a caer ni una Voy a gastárselas todas Pum, pum Y va a que me encierra otra vez, eh Es peligrosísimo este tío, eh Es muy peligroso Maki, Maki, Lu Lu, Lu, Lu Se debe llamar Lu, ¿no? Vale, me gustaría que hubiera un chat Como en el Bomber En el Bomber hay un chat Y puedes hablar con la gente Pero aquí no se puede hablar Podría haber tal de un chat O de voz De voz sería más guay Ya no, está encima mío, eh Ahí está, ahí está ¡Ay, ay, 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 ay! Se me ha cerrado ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos a acabar con todas Vamos a acabar con... ¡Ah, se ha caído! ¿Qué ha pasado? ¡No! 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 ¡Maki, Maki, Lu, amigo! ¡Cómo te has caído de esa manera! Espera, quiero ponerme una cosa Quiero ponerme una cosa Que no la tengo puesta Pero quiero ponérmela, eh Ahora vuelvo, Maki, Maki, Lu No te vayas Estamos dándole sorpresas A Sub Si hay algún otro Lo meto en el grupo, eh Si hay algún otro Lo meto en el grupo, eh Vale ¡Uh, se ha ido! ¡Se ha desconectado, chicos! ¡Se ha desconectado nuestro amigo Maki, Maki, Lu! ¡No! ¡Maki, Maki! Vale, tengo el puño de fuego Utilizar Me lo pongo Eh... A... A... En el GG En el GG ¡Perfecto! GG Banana Y no tengo nada más aquí Porque estamos en la beta, chicos Acordaos que estamos en la beta Aquí, mirad Que tenemos todas las skins Y... Todas las skins De... Dos de la NFL Mirad, vamos aquí Al final de todo Final de todo Final de todo Final de todo Mirad, 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 mirad Mirad, mirad Están las skins De los tíos estos De los jugadores de fútbol americano Todavía no podemos jugar con ellas Pero están aquí Creo que habrá una ruleta De jugadores A mí tampoco me gusta mucho, eh O sea, tampoco sé si voy a querer De los todos Igual te lo he roto un par de veces Para... Pero yo quiero que me toque Este sí ¡Este sí que me gusta! ¡El de oro! ¡Orisimo! Bueno, vamos a ver A ver si Maki, Maki, Blue Ha vuelto Voy a cambiar de skin A ver, que ha habido skin, ¿no? Voy a cambiar de skin Vamos a poner la skin La skin La skin La skin Oro tenemos también Este tenemos también de oro ¿Y qué más tenemos de oro? ¿Tenemos algo más de oro? ¡Uh! El boxeador de oro No, pero no, vamos a poner oro Vamos a ponernos El desnudicola ¡El desnudicola! ¡Buenísima! Vamos a ver si está Nuestro amigo Maki, Maki ¿Me dais pendientes? New Mario Lo siento, New Mario Solo puede adaptar Maki, Maki Que sí, en esto De Maki, Maki Eh... Grupo Partida personalizada 32 Perfecto A ver si está Maki, Maki, Blue ¿Qué le ha pasado a Maki, Maki, Blue? ¡No! Maki, Maki, Blue No está Está sin conexión Así que para eso Vamos a hacer Una partida de Laser Dash Infinito Con bloques Y con Y con láseres Me encanta esta pantalla, chicos Me gusta mucho que conviene Quiero que habrá otra combinación Harán otra Otra de la De 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 fútbol americano De la NFL Pero no la que sale con banderitas O sea, que es la misma Que aquella de correr Sino que creo que van a hacer otra Diferente, eh Tipo Tipo a esta, eh Tipo a esta Que es así de 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 como de Como de mezcla Mezcla de varias De varias De varias pantallas Míralo, 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 míralo Está guapísima, eh Decidme Decidme en los comentarios Que no os gusta mucho Esta 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 pantalla Madre mía Pues el cuadro es enorme No se me ve Es que así no se me ve ni la espalda Vale, subimos aquí Oh, oh Aquí cuidado Porque aquí hay cosas Que no funcionan, eh Toma Puño de fuego Puño de fuego Amigo Puño de fuego Puño de fuego Ay, casi lo di No, 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 no Me pilla, me pilla, me pilla Uy, 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 uy Vale, vale, vale Casi lo di a uno Un puño de fuego Y casi me caigo yo Vale, hay que hacer Que se confíen Que se confían Y, 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 y Que me pilla, me pilla, me pilla Pa, puño No lo doy, es que es difícil Estar de girando, eh Es que además Este es reparadoso, eh Es reparadoso, chicos A ver si hay un chico Que se conecte a alguien más A ver si Oh, está Chiu, Chiu Uy, Chiu, Chiu Te voy a poner mis nombres, eh Luego, en mis nombres, chicos Luego, entre partida, partida Volveremos a ver Si está Maki, Maki, Lu Que no sé qué le ha pasado Que se ha desconectado Pero sí, iba, iba, iba Iba súper bien Y iba a ganar, eh Iba a ganar, iba a ganar El tío, eh Me iba a ganar, eh Me iba a ganar Y se ha desconectado Eh, Chulito Te caes, por Chulito Y, ah, ah Mira, mira, mira Hay un bug ahí, eh Cuando te subes ahí Se queda caído el tío, eh Ay, no le ha dado Uy, uy, uy Que etiquetas en un broyblock Y no pasas, eh Toma Les voy a hacer para no eliminarlos, eh Para que sepan que estoy aquí Pero para que no se sientan Que los elimino Vale, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Toma Corre y si le ha dado, eh Uy, 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 uy Que no pasó, vale Uh, buena Buena, 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 buena Vamos a la final Vamos a la final Me gusta mucho este mapa, eh Me gusta mucho, eh Y que hagan eventos así De un solo mapa Está bien, eh Está chulo Porque así te puedes concentrar Y aprender mucho Sobre este mapa, eh Aprendes muchos trucos Muchas cosas Pero no llegamos muy lejos Yo creo que lleguen ya Fichas más peligrosas, eh La gente se elimina antes De que lleguen fichas peligrosas Eh, que no se mueve Que no se mueve Que no se mueve Que no se mueve Vale, vale, vale Hostia, aquí, aquí, aquí Toma Ay, 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 ay Uy, 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 uy Casi no pasó, casi no pasó Casi no pasó Toma Cocinero Ha pasado, ha pasado, ha pasado Es bueno el cocinero, eh Cocinero es peligroso, eh Es bueno, pero es peligroso Pero bueno, eh Aquí lo que hay que hacer Es darles así ¡Pum! ¡Ah! Lo he pasado yo ¡No, no, 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 no! Es que no me lo paso ¡Uy, uy, 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 uy! Por chulo, por chulete, por chulete Por chulete Ahora sí Ahora sí Vale, vale, vale Estamos aquí, estamos aquí El cocinero no quiere eliminarse Toma, cocinero Cocinero, cocinero Cocinero, cocinero ¡Oh, oh, oh! Vale, vamos por aquí Toma, cocinero Cocinero, ¿qué te has quedado ahí? ¡Uy, uy, uy! Ahora sí, ahora sí Si lo doy aquí sí que lo elimino, eh ¡Ahí no le da! ¡Ahí no, no le da! ¡Oh! ¡Se ha quemado él solo Por querer esquivarme! ¡Buenísima! Vamos a cambiar Vamos a poner los dos nombres Por si hay un sub Para poder jugar con él Y ver quién es, ¿vale? Vamos a ver los nombres Chicos, que se te ve la churrilla Vamos a ver los nombres Nombres, nombres, nombres Nombres, nombres Reclamar Vale, salimos aquí Personalizar No, aquí no, aquí no, aquí no Aquí es aquí, aquí es arriba Ahí está arriba, ahí está arriba, ahí está arriba Aquí arriba, aquí arriba Y no veo jugadores Activado Gestos de jugadores ¿Esto es jugador? Activado, ¿no? También, claro Si no lo vemos los gestos No vamos a hacer nada A ver, amigos ¡No! ¿Pero por qué no está? ¡Makimakilu! ¿Por qué no está? ¿Será estropeado el ordenador o qué? No tengo ningún amigo conectado Chicos, ningún amigo conectado Porque esta versión es la beta Y no hay mucha gente que tenga la beta Vamos a hacer otra partida Mientras tanto vamos a hacer otra partida Normal Partida normal A ver si se conecta ¡Makimakilu! Voy a ver un poquito de agua, chicos Que me estoy quedando Sin voz de tanto gritar ¡Mmm! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos a tope, chicos! ¡Estamos a tope, chicos! ¡Estamos a tope! No sé qué pasará Si no se conecta ¡Makimakilu! Yo quería hacerle la sorpresa Pero Se ha ido Se ha caído Y ha desaparecido Si alguien sabe dónde está ¡Makimakilu! Por favor Que me escriba Y me lo diga Porque estoy preocupado ¡Oh, mirad! ¡El Super Bowl Scrambler! ¡Wow! Este cuesta porque Las bolas estas Al ser así Como huevos Van más locas Van más locas Van más locas Cuidado el martillo Es que el martillo Te pega Aunque no estés ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, vale, vale Toma, toma Toma, chulito de la cresta Toma, chulito de la cresta ¡Uy! Está Rachel Rachel, 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 Rachel Y... Toma Toma Julian Boss El rey de los julianes El rey Julian Ah, el rey Julian Es el de El de El de Madagascar, ¿no? Rey Julian Toma, Olivia Orbi Orbi Lieten Vale, vale, vale Ni tú ni yo No hemos subido ni tú ni yo Vale, cuidado con la bola esta Cuidado con la bola esta Toma, rey King Vale, vale Estoy pegando una de puños Estoy pegando una de puños Que me estoy quedando solo Y... Toma ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! ¡Pobrecito! ¡No! ¡No, yo no quería tirarlo! ¡No! ¡Lo siento, señor verde! ¡Lo siento, señor verde! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está atrás, está atrás Ah, se ha clasificado ¡Uh! Menos mal Menos mal Yo no quería tirarlo, ¿eh? Os lo prometo que ha sido sin querer, ¿eh? Os lo prometo que ha sido sin querer Vamos a ver, chicos, quedamos hasta el final A ver si se conecta a Maki, Maki, Lu A ver si se conecta a algún amigo de Maki, Maki No puedo jugar con ellos, chicos Cuando ya se pueda jugar a la versión normal Lo que no tenéis que hacer es mandar invitaciones ¿Por qué? Porque, porque si no, no puedo ¡Ah, mira qué chulo se ve este! Porque no, no Si no, no puedo, no puedo grabar Tenéis que esperar a que yo os mande invitación, ¿vale? Al que me mande invitaciones Lo tendré que borrar Porque es que si no No, no, no puedo No puedo hacer nada, ¿eh? ¡Fueron aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Sacadla, sacadla! ¡No, pero qué pasa! ¡Pero vamos pa'lante, hombre! ¡Vamos pa'lante, chavales! ¡Venga, marcar goles! Hay un portero buenísimo, ¿eh? Es que a mí se me ve mucho Toma ¡Ay, perdón, perdón, perdón! ¡Player, perdón, player! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Tiri, tiri, tiri! ¿Te quedas mi portero o me quedo yo? Pero por muchos porteros que tengamos Si nadie va a marcar No, no, no vamos a poder No vamos a ver ganar, ¿eh? ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, no, 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 no! ¡Fuera, fuera, 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 vamos, vamos! ¡Venga, venga, chicos! ¡Hay que marcar! ¡Hay que marcar! ¡No hay nadie que marque o qué! ¡No hay nadie que marque o qué! El portero de Dios es buenísimo, ¿eh? Es la araña, ¿eh? Es la araña, ¿eh? Es la araña Es una tela araña Y no pasa ni una bola, ¿eh? ¡No pasa ni una bola! ¡Ni una bola! ¡Puma! A pensar en el fuego Podría pegarle Podría pegarle fuerte Un día me salió un truquillo Pero luego no me vuelvo a salir nunca más Ahora, mira, mira Ahora me ha salido un tiro bastante fuerte, ¿no? Ha salido un tiro bastante fuerte ¡Toma! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ah! Pues sí, sí me sale Vale más, chicos Pero no marcamos ni uno, ¿o qué? ¡Venga, un colete! ¡Colete, colete, 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 colete! ¡Sí, sí, sí, sí! Vale, empatación Empatación Vamos, chicos 28 segundos Hay que marcar otro Y pasamos a la gran final Vamos allá Hay mucha gente aquí metidos, ¿eh? En la beta ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Vale, vale! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! No puedo con tantas polenes Vale, vale, vale Que somos dos porteros, ¿eh? ¡Menos mal que somos dos porteros! ¡Vamos, chicos! ¡Que no hay nadie en la portería de ellos! ¡Que no hay nadie en la portería de ellos! ¡Hay que ir a marcar! ¡Hay que ir a marcar! ¡Hay que ir a marcar! ¡Que no hay nadie! ¡Que no hay nadie en la suya! Están todos los balones aquí ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Vale, vale, vale! ¡Sácala, sácala, sácala! ¡Buenísima, buenísima, buenísima! ¡Ah, sí, sí, hay un portero allí, eh! ¡Hay un portero allí, chicos! ¡Hay un portero allí! ¡Vamos! Eh... ¿Puede ser que aquí llegue un valor nuestro allí o no? ¿O no puede ser que llegue? ¡Toma, vaya, 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 vaya! ¡Vale, fuera, 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 fuera! ¡Buenísima! ¡No marcamos ni sin querer, eh! ¡No marcamos ni sin querer, chicos! ¡Estamos en la prórroga más larga del mundo, eh! ¡Machimaki, uno te ha invitado a su grupo! ¡Oh, veis, chicos, lo que les decía! Si me invitáis así, no podré jugar, ¿vale? Ahora, cuando acabe, le invito yo, cuando acabe, le invito yo, ¿vale? ¿Le hacemos el mismo grupo de antes o le hacemos un grupo normal? Hacemos un grupo normal, ¿no? ¿Un grupo normal? Vale, partida normal, ¿eh? Y tiene que llegar a la final, ¿eh? Vale, 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 espera, 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 vamos a ver, chicos, chicos, hay que marcar, chicos, hay que marcar. ¡Hay que marcar! ¡Pum, vale! ¡Fuera de aquí! ¿Marcamos o no, marcamos o no? ¡Va, que están ahí los tres balones! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ataque combinado, ataque combinado! ¡Todos a la vez, todos a la vez, vamos! ¡Va, yo cubro medio campo, cubro medio campo, cubro medio campo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante! ¡Y para adelante, para adelante, para adelante, para adelante! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Que no me quiero ir muy para atrás porque los marcan, ¿eh? ¡Madre mía, pero qué partido más largo! ¡El partido más largo del mundo, chicos! ¡El partido más largo del mundo de la historia del fútbol de StambleGuy! ¡Pum, vale! ¡Ahora sí va para ahí el balón, va para ahí el balón! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Menudo pelotón de gente hay ahí! ¡Menudo pelotón de gente hay ahí! ¡Menudo pelotón de gente hay ahí! ¡No pasamos del medio campo, chicos! ¡No pasamos del medio campo! ¡Pum, vale! Este cocinero se pensaba que iba solo, ¿sabes? El cocinero se pensaba que iba solo. Pero alguien, por favor, ¿quiere marcar a alguien? ¡No me dejo marcar, eh! Estoy cansado ya de tanto fútbol. No me gusta nada el fútbol este, eh. ¡Por favor, que alguien marque ya de una vez! Es que, no sé si es que somos muy buenos o es que somos muy malos. Igual somos muy malos, eh. ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡No, casi! Casi, 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 vale. No, no, quédate aquí, 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 aquí. Vale, fuera, 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 balón, fuera, balón, fuera, balón, fuera, balón. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, no, no, no! ¡Fuera balón! Vale, vale, fuera balón. ¡Oh, de porción no lo hago mal, eh! ¡De porción no lo hago mal, eh! Vale, fuera balón, vale. ¡Exacto para allá! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Pero, en serio, ¿alguien puede marcar? ¿Alguien había visto? ¡Buenísimo! ¿Alguien había visto un partido más largo que este? ¡Recorda el mundo de partidos, chicos! ¡Recorda el mundo de partidos de fútbol, eh! Ha durado, ¿cuánto? ¿50, 60 o 70 minutos, eh? ¡Madre mía, qué locura! ¡Oh, no! ¡Vamos allá, chicos! ¡Corre que todavía tenemos que jugar con Maki Maki Lu! ¡Una parchita más! Porque es la sorpresa que le hemos dado hoy a un sub, a un Maki Maki, llamado Maki Maki. A ver si gano, a ver si gano, a ver si gano. ¡Toma, estatorauta! ¡Uy, jaja! ¡Ajajajajajaja! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay, casi doy! Que no veo bien con eso que me tapa, con eso que me tapa no veo bien, eh. No veo bien, no veo... ¡Uy, uy, uy! ¡Toma! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo siento, lo siento! ¡Lo siento, sí! ¡Ah, ah! ¡Ah, la venganza de las cucaratas! ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado, 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 no, no! ¡Que viene otra, que viene otra! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Toma, toma, toma! ¡Le he dado, le he dado! ¡Oh, lo siento! ¡Lo siento, señor! ¡Lo siento, señor! ¡Lo siento, lo lamento! ¡Lo siento! ¡No quería pegarle, no quería pegarle, no quería pegarle, no quería pegarle! ¡Sí, sí quería pegarle! ¡Toma! ¡No, no, no, no! ¡Que me he caído yo, que me he caído! ¡Carma instantáneo, chicos! ¡Carma instantáneo! ¡Cuando persigue! ¡Toma! ¡Le he dado, he dado, he dado! Bueno, queda el rey todavía, eh. ¡Sí, queda el rey, queda el policía! ¡Toma, queda un montón de gente aún, eh! ¡Toma! ¡Oh, lo siento, policía! ¡Lo siento, policía! ¡No, no, no me pongas una multa! ¡Uh, adiós, el rey! ¡El rey se ha ido, el rey se ha ido volando! ¡Buenísima! ¡Campeón del mundo! ¡Madre mía, qué partida más difícil! ¡Han durado un montón todas, eh! ¡La gente es buenísima en la beta! ¿Pero qué les pasa? ¿Hay mejor a los botingos o todos gente de verdad de servidores coreanos? Vale, vamos a salir de aquí. Vamos a hacer, eh, grupo, 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 grupo. Vale, partida normal. Maqui, maqui, no, vamos a hacer una partida normal tú y yo. Partida normal tú y yo. Vamos a ver, eh... Invitar. Invitar a grupo, invitar a grupo, grupete, grupito, grupico, la... Hoy sí hago... No lo sé, no, 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 no. Vamos a hacer, vamos a hacer, eh... Vamos a ver aquí, partida personalizada. Vale, vamos a hacer solo dos. Dos, 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 dos. Vale, dos. Seleccionar mapa. Eliminar todo. Vamos a hacer una de eliminación. Vale, eliminación. Vale, una de eliminación. No, esta, esta no la queremos. Eh... La serie sí. Este sí. Este, este también, este también. Este no. Y, 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 y... Y ojo en el dolor tampoco ya lo hemos hecho antes, vale. Perfecto, vale. Crear y ahora te invito. Ahora te invito, ¿no? Vale, ahora te invito. Invitar, vale, te invito. Corre, ahora sí. Ahora sí, maqui, maqui, blue. Maqui, maqui, blue. Corre, maqui, maqui, blue. Vente conmigo, maqui, maqui, blue. Vente conmigo, maqui, maqui, blue. Estará en una partida, chicos. Estará en una partida. Puede ser, ¿eh? Bueno, a ver cuando acabe. Se conectará. Cuando acabe se conectará. Y esto va a ser apoteósico. Sorpresa. A mis subs. Juego con ellos sin que ellos lo sepan. Los invito como loco. Varios días después. Mucho tiempo más tarde. Vale, chicos, pues no veo si el maqui, maqui, blue ha desaparecido. Se ha vuelto a desconectar sin problemas de conexión. Así que para el próximo vídeo me acordaré y jugaré con él o con ella o con ella. No sé quién es ni qué es. Así que chicos, no olviden suscribiros. Dejad un buen like. Y sí, llamaros maqui, maqui si queréis jugar conmigo. ¡Suscríbete al canal!